Con un notable éxito se disputó este fin de semana en las instalaciones del Polideportivo Municipal el primer torneo de pádel de Gines organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento. En el campeonato participaron un total de 16 parejas que disputaron la fase previa en la jornada del sábado, quedando para el domingo las semifinales y las finales de ambos cuadros. La cita contó con la presencia del alcalde Romualdo Garrido y el delegado municipal de deportes Manuel Camino, así como de aficionados a este deporte cuya práctica continúa creciendo. En la gran final del cuadro principal, la pareja formada por los ginenses Pablo Díaz y Daniel Sánchez se impuso por 6-4 y 6-3 a la integrada por Guillermo Hernández y José Luis González. Con una jornada de convivencia entre todos los participantes concluía poco después el torneo, con el que desde el Ayuntamiento se daba respuesta a la demanda de numerosos aficionados a este deporte en la localidad.